¡Hey! Muy buenas chavales, hoy es todo un nuevo vídeo de Raft y estamos con Ernie, con Jesús y con Lexos y que tal chavarillos ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Dale un beso a mi pescado! ¡Dale un beso! ¡Toma, toma! Un besito de un pescado a otro pescado, tú vas Pues ¿sabes lo que te voy a dar yo? ¡Un buen like! ¡Toma like! ¡Ay va madre mía! ¡Eso es que es guapo que es nuestro gesto! ¡Estaba de mucha gaya por el like! ¡Para limpiar el alma! ¡Para limpiar el alma! ¡Chicos! ¡Qué pasa Ernie! ¡El alma! ¡Qué listo el alma! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! Ernie, quédate ese gorro que te hace mal ¡Chicos! Hoy vamos a estar haciendo unas cuantas cositas Y básicamente... ¡Haciendo maldades! No, maldades no, Lexos y... ¡Tenemos polvo explosivo! Ernie, ¿tú te acuerdas para qué necesitamos el polvo? ¡Tenete! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Alcalde, haciendo maldades con polvo explosivo ¡El tiburón! ¡Se os come un motor! ¿Qué hablas? ¿Dónde? 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que no, que no, que no! ¡Se ha caído al agua, tú! Que no está el tiburón, que no está el tiburón ¡Que sí, que estaba aquí! ¡Que se acaba de comer aquí una! ¡Ala, que asqueroso tú! ¡En serio, que en serio! Vale, chicos Lo que vamos a hacer son las redes enlatadas Para ir a cazar a uno de los animales que está en esta isla ¡El pollo, el pollo, el pollo! Acabo de poner el polvo explosivo a quemarse, tú ¡Qué bueno que eres, alcalde! Lo sé, lo sé Soy buenísimo, eh, Lexos y me cago en ti, chaval Bueno, alcalde, yo te voy a decir una cosa ¿Qué? Yo sé de mucha gente que le gustaría echarte un buen polvo explosivo Madre mía Vale, de amor hermoso Sí, tal cual En fin En fin, chicos, seguimos con el vídeo Vale, pues a ver si se funde el polvo explosivo Por cierto, ¿qué más le hace falta para hacer las redes estas? Está súper desordenado esto, eh Alucina pepinillos Alucina Vale, polvo explosivo, piedra y cuerda ¿Tenemos cuerda, chicos? Tenemos cuerda, y si no tenemos hojas Escucha, pero ¿quién ha desorganizado esto tanto? ¿Que lo había organizado yo todo antes? Eh, no lo sé, pero alguien le ha destrozado eso, eh Está súper desordenado todo, pero a full Pero, ¿cómo lo puede? Lexos y algo que decir al respecto Que siempre se me ataca a mí sin motivo A ver, hay cosas que están ordenadas, pero hay otras Nada Yo esto lo meto aquí mismo, porque está aquí todo Esto ha sido Lexos y descarado, tú ¿Pero por qué se me culpa a mí? Porque tú eres el típico que se acerca a los cofres y deja todo su inventario ahí dentro No, pues no, porque no tenía inventario, porque soy pobre Ya, claro Claro Ahora se hace el pobre Ahora se hace el digno Me cago en, chaval Y ya estaría Mira, alcalde, no me calientes, que voy y te como la boca como muy calientes, eh Madre mía ¿Pero qué pasa hoy? Dios mío Madre mía, chaval Han sido dos días sin subir up Y fíjate, ¿eh, Arsile? ¿Qué? Sí, sí, trae el poco ¿Tienes un buen polvo explosivo? Pues te lo tiro el polvo Que por cierto, lo voy a explicar rápidamente El fallo fue mío, porque yo no lo estuve y entonces el servicio estaba cerrado O sea, no podíamos grabar, no podíamos grabar, no podíamos grabar, pero bueno Jesús no estuvo porque Jesús estaba... Y al día siguiente no estaba Arsile, así que ya... No, y hay que decir que Jesús estaba de labores humanitarias ¿Sí? Con Veroceron al rescate Ah, es verdad, con Veroceron, bueno, bueno, Jesús Siendo con Veroceron, chaval Escucha, pero... Va algo para todo La historia más surrealista que has contado, ¿eh? ¿Qué? ¿La has contado en algún vídeo ya? Qué pedazo de anécdota, ¿eh? Qué pedazo de anécdota Escucha, el recinto es lo que no se me escape el pollo, Ernie Pero es que habrá que poner puertas No, no hay puertas pequeñas Ay, es verdad, mira qué buen recinto Escucha, tenemos un pequeño problema ¿Habéis hecho lanzarredes? No El Ernie Yo hice... Que hice la anterioridad Anterioridad, pero ¿dónde lo has guardado? La anterioridad lo hizo, Ernie Aquí Mira, esto es lanzarredes A ver Ernie, ¿no te gusta cómo ha quedado esto? Déjame, déjame, déjamelo A ver No Ya me lo llevo yo ¿Pero será que no somos...? ¡Pum, pum, 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 pum! Toma Cógeme el pardo ¡Pero Ernie! ¡Pero Ernie, chaval! Ahí está Acabo de meter el lanzarredes para adentro Vamos a buscar el pollo Vamos a buscar el pollo, chavales ¡A por el pollo! ¡A por el pollo! ¡Oh, eh! A ver, ¿dónde está el pollo? Estaba por aquí dando vueltas, ¿no? A la última vez que lo vimos Podemos coger al jabalí ¿Cuántas redes llevas, alcalde? Una Que lance al pollo, que lance al pollo Mejor al pollo Como podéis decir el tiro se nos va a liar Está aquí, está aquí está el pollo Chicken, chicken, winner, chicken Escucha, pero ¿apunto? No se puede apuntar No se puede apuntar No se puede apuntar Tengo miedo, eh Tengo miedo de que falle ¡Corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Arriba! ¡Javalí, jabalí! ¡Que viene el jabalí! ¡Matadlo, matadlo! ¡No! ¡Cáptúralo! ¡Que no, que no, que no! ¡Mátalo, que no! ¡Que no se puede! ¡Que esto es un animal doméstico! ¡Esto está loco! ¡Esto está loco! ¡Esto está loco! ¡Pero si yo soy un jabalí! Lo que tú eres Es un cerdo vietnamita, Ernie ¡Ole, eres un jabato! Esto es un cerdo pata negra 800 kilos ¡Guapo! Yo nunca he probado un cerdo Oye, el pollo está aquí abajo, eh ¿Dónde está el pollo? Aquí Pero no estaba subiendo el pollo Creo que no No, no, Ernie ¿Tú la has visto abajo? ¡Hala! ¡Hala, es verdad! ¡Míralo! A ver si hay dos pollos A ver si hay dos pollos Vale, vale, vale Tengo miedo ¡Le disparo! ¡Dispárale! Cuidado que se mueve mucho, eh Cuando esté en la diámetra Diámetral Pero es... ¡Uy! Espérate Escucha, pero se mueve mucho En plan, ¿cómo se dispara esto? ¡Lo freno, lo freno! A ver, hay que rodearlo, chicos ¡Pero que va en línea recta! ¡Loco! ¡Que vuelva, que vuelva! ¡Que venga hacia mí! ¡Venga hacia mi pollo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Te va a quebrar! ¡Te va a quebrar! ¡Te va a quebrar! ¡Te va a quebrar! ¡Le ha hecho el quiebro! ¡Le ha hecho el quiebro, tío! ¡Me ha hecho el quiebro! Espera, espera, va a girar, eh Va a girar, va a subir ¡Cuando gire! ¡Ahí gira, ahí gira, ahí gira, ahí gira! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Pero no lo agarres del cuello! ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces esto? Así no me lo puede explicar No me lo creo, chaval ¿Has cogido eso tan pollo, tío? No me lo creo, chaval ¿Qué has hecho? Espérate, que lo puedo coger, que lo puedo coger, que lo puedo coger ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Lo tengo, lo tengo ¿Pero cómo que lo puedo coger? ¡Qué susto! Se la lanza otra vez Que las redes latadas se pueden cargar de nuevo ¡Que no, que no! ¡Que no se pueden cargar! ¡Simplemente que se ha desmomenticado! ¡Menos malo! ¡Mira, lleva una etiqueta en el cuello! ¡Claro! ¡Le hemos puesto etiqueta y ahora no lo podemos llevar! ¡El nombre, el nombre! ¡Es verdad! ¡El nombre, el nombre! Ernie ¿Qué nombre le pongo? A ver, es un pollo Que no es masculino De lo que todos sabemos Sí, pero no le va a poner eso, Alex Ossi ¿Le puedes poner? ¿A qué lado va a poner eso, Alex Ossi? ¿Me puede explicar por qué le quiere poner eso? Federico Vale, Federico ¡Uy, me gusta Federico! Federico, terminado ¡Ala, ya se llama Federico! ¡Ya tenemos Federico! ¡El de los huevos ricos! ¡Guau! ¡Lo puede poner! Es que, es que te pone huevos, creo, ¿no? Sí, creo que sí ¡Ah, no puedo, no puedo poner los números tan largos! Tiene que ser como Federico ¡Fede, Fede! ¡Fede huevito! ¡El Fede rico! ¡El Fede rico! ¡Es verdad, chaval! ¡El de los huevos ricos! ¡El Fede rico! ¡Ah, pero no puedo! ¡Fede rico! Fede, Fede Fede a secar Fede rico ¿Te ha dejado o no te ha dejado? Que si, que si, ahí está Federico Pero no le sale en orden ni nada Que si le sale, si pone ahí Fede rico Mira Fede rico Fede rico Me lleva a Fede Pero donde lo pone, a ver, suelta Suelta, suelta Federico Que me lo llevo de fiesta Escucha, pero tendremos que ponerle uno de estos De huevo, no, para que ponga huevo A ver, si, si, vamos a llevar un nido para allá A ver si planta el truco ahí Ernie, Ernie, ¿qué le estás haciendo al pobre Federico? Ahí está, me estoy bajando un nido ¿Qué le estás haciendo al pobre Federico? Ernie está intentando tirar a Federico por el váter ¿Qué habla? Ernie, Ernie, por favor Compórtate ¿Sabrán hablar? No ¡No, no, 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 no Federico, pon un huevo ¿A dónde la fuiste la huevera? Yo creo que este pez es para las cabras Ese es más que para él Pero a Federico le encanta el gente Escucha, pero ¿os habéis dado cuenta que ahora lo corre? ¿Pero te has dado cuenta que está feliz? Oye, pero ¿cómo va a poner huevos? Está muy feliz con nosotros, eh Una hembra también Una pareja, vamos a buscarle a la pareja Claro, no Pero Pero debería tener una Federica ¿Una Federica? Federica, la de él La de los aquí, chica, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¡Vamos, chicos! ¡Uh! ¡Vamos, chaval! El Jesús está loco, tú Ya, ve, chaval ¿Quién está loco? ¡Federica! Vale, pero ¿Estáis seguros que la pareció? ¿Estáis seguros de que hay dos pollos aquí? ¿Y a qué ser? Sí, pero no hemos revisado esta isla entera Si mira lo grande que es Ya, también es verdad ¿Pero seguimos por ahí o por aquí? Que por aquí también nos sigue también Había que hacer una pala, ¿te acuerdas? Jesús, para acabar de coger la tierra ¡Oh, verdad! Voy a por pala Ve a por pala, ve a por pala La pala te ala No sé si tenemos... ¿Tenemos lingües de metal? Hay metal, hay bisagras He visto que habían cosas, ¿eh? Sí, vale, vale, vale Vamos a seguir por aquí Ernie, vente Cuidado que hay un jabalí, ¿eh? ¿Lo matamos? Eh, nos cargamos al jabato, tú Lo matamos Lo matamos, nos lo cargamos ahora mismo Arciles quiere matar toda forma de vida, ¿eh? No, Arciles nos mates toda la fauna Arciles, tío, eres como el cambio climático ¿Pero qué habla, Ernie? Nos quieres matar a todos Te voy a matar a ti Te voy a matar a ti, Ernie ¡Mira a los hombres aquí! Ese andía loco ¡Que me mata, que me mata! ¡Hala, tú! ¿Cómo me viste, eh? Escucha, que me ha reventado Que me ha reventado la vida entera ¡Míralo! A ver, está medio muerto, está medio muerto ya ¿Qué medio muerto ni qué medio muerto, Ernie? Bueno, bueno ¿Está más vivo que yo? Que no, que no, mírale ¡Uy, uy, uy! ¿Pero cómo va ese jabalí de rápido? Ahí está, cógelo tú Vale, espérate que coja las flechas Que si no me estoy quedando sin flechas ya Ahí está El buen jabalí de rápido Vamos para arriba, vamos para arriba Seguramente haya más peces globos Pavitos, pavos, tiene que haber algunos Es que tú piensas que eso es altísimo Es altísima esta isla, eh La isla más alta Yo no sé si vamos a poder subir arriba del todo de la isla esta Sí La más alta La más... La más humilde La más... La más larga Eso sí, me lo dicen, también es cierto Sí No, no, eso se lo dicen a la isla Eso es... Es cierto Es cierto... Es cierto, amigo ¿Ves algo que no sean flores? Amigo, ¿qué? ¿Ves algo que no sean flores? Sí, estoy viendo a un chaval ahí corriendo abajo Pero no sé quién es ¡Uy! ¡Una águila calva, tú! ¿Qué? ¿Dónde? Ahí está la águila calva ¿Qué dices? Pero la águila la tenemos que dejar en paz, eh Mira, 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 la águila calva ¡Uuuh! Porque... Me voy a morir ¿No la podemos capturar a la águila esta? Pero si le puedes dar un leñazo que flipa Se puede matar, se puede matar Ah, Sele, después de mostrar quién manda Papá oso manda ¡Papá oso manda! Papá oso, chaval Ya veis, papá oso Hemos dejado a mamá oso ahí Tendremos que volver algún día por mamá oso ¿Quieres subir hasta arriba? Pregunto Quiero ver a ver qué hay, ¿no? Es que se está haciendo de noche, eso sí Da igual La noche no alberga La noche es el chico favorito La noche alberga de oro es realmente, Ernie No, no alberga Porque esta isla es súper... ¿Has dicho verga? Alberga 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 Verga es un pueblo de aquí, Cataluña ¡Eh! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¿En serio? Tenemos una cabra, tenemos una cabrita Vale, vale Pues eso ya se ve más Habría que buscar polvo explosivo, eh Habría que buscar polvo explosivo, sí ¿Y dónde está la cabra? Yo no la he visto, la cabra, tú Eh, yo la acabo de ver bajar Estaba bajando hacia ti, Ernie No sé cómo no la hayas visto No la he visto Escucha, quiero que no la para, chicos Voy cavando Me has comido con el águila calma Ve cavando, Jesús Ve cavando, ve cavando Yo estoy cogiendo flores Vamos por aquí Escucha, no se ve, no se ve un mohón Hay dos parkours, eh No se ve nada Yo sí veo bien ¿Había entrado en la cueva vosotros? ¿Dónde? En la cueva En la cueva, creo que entré en el exoci el otro día O no sé quién Sí, coge las cosas de la cueva Vale, encaja Pero ahí es donde está la tierra, Jesús Sí, sí, sí ¿Qué te ha tocado? Bueno, me ha tocado mineral y poca cosa más, la verdad Oye, coge las piñas, tú Me mata la piña Es que no tengo yo para piña, tú Me va a matar el águila Me mata el águila Que no, que no, Ernie Tú curate Que no, que no Que me mata Ya verás que bien Me va a ganarse es bueno Aquí hay otra subidita para arriba Así que para arriba Yo no sé por dónde estáis subiendo, eh Pues no sé Hemos dado la vuelta a la isla entera Y hemos encontrado un camino que sube para arriba El bar El bar El bar El bar El bar El camino El camino Que lleva a Belen Sí Vale, otra caja Otra caja La caja La caja La caja La caja La caja La caja o el dinero La caja La caja Escucha, no me cabe todo En bisagra La caja o el siluro El siluro El siluro 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 Está bien rico, eh El siluro Está bien rico Vale, tiro la piedra He tirado la piedra, eh, chicos Está aquí arriba Ha truido tronco Ah, mira Si tengo uno de polvo explosivo Ah, pues mira Ah, qué bien Arcele Ya había hecho las latas, ¿no? Enlatadas esas Pues sí que podría haber hecho A ver, espérate Que tire esto por aquí Vale, ya tengo todo ¿Qué es esto? Ah, frutos rojos, eh Sí Sí Vale Frutos rojos, eso está muy bueno, eh Eso está buenísimo Ernie, ahí he dejado cosas Que no me caben en el inventario A mí tampoco me entran Vaya Vaya, Ernie Qué sorpresa Otra vez no te entra, Ernie Siempre estás con lo mismo, tío Siempre estás con lo mismo, tío Que no te entra nada, tío Los cocos Ah, no, que no tengo hacha No tengo hacha Muy bien, Ernie Yo voy a intentar bajar, Ernie Escalando Espero no morirme ¡No! ¡No! Pero si estoy subiendo yo ahora ¿Cómo que voy a bajar? Bueno, 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 bueno Espérate, espérate Estoy, estoy Escucha Yo voy a tirarme haciendo el tobogán Creo que me muero, eh Creo que me muero No, 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 Arcele No, te salgo de la vida ¿Dónde estás? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy casi abajo ¿Qué tal en la parte de abajo? ¿En qué quedamos, tío troncho? Estoy vivísimo Estoy más vivo que Vivini ¡Ah! ¡Me han pegado! ¿Quién? ¿Quién te ha pegado? ¡Laguila calva! Joder, chaval Pues no te has reconocido que es familiar suyo ¡Qué raro! Tal cual ¡Qué raro me parece eso, eh! ¡Qué falta de respeto más grande, tú! ¡Qué raro! ¡Por parte de la águila calva! ¡Hola, Ernibrea! ¿Qué pasa? No, la águila calva me mata Eh, veo todo negro Escucha, el pájaro este El pájaro este no hace nada, eh El pájaro este es un asqueroso No sé qué haces ¡Qué pájaro! ¡Ah, que está en el barco ya, tú! Yo sí Loco ¡Ah, mira, es verdad! Que tiene, que tiene En la etiqueta Tiene el nombre puesto, tú ¿Cómo se ha puesto ahora? Por Dios Me acabo de fijar, tú Me acabo... ¡Madre mía! ¡Mira, Federico! ¡Madre mía! Es que te lo juro Yo antes miraba y digo ¿Pero qué están diciendo estos? A mí encima de la cabeza No me sale nada Y claro, claro Es debajo de la cabeza Porque la etiqueta está debajo Claro, alcalde Esta gente, esta gente Esta gente, eh Mira qué se le hemos dicho Y digo ¡Que lo pone en la etiqueta, eh! Lo ha dicho Lenny, creo Menudo más Pero nada Porque el Arsilek le gusta A veces sorprenderse Sí Sorprender me encanta Me encanta el sorprenderte A ti, la Xosie ¡Ya llego, ya llego! ¡Vamos, eso! ¡Veo como un tibio en la mano! ¡Qué patote! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡HUEVO! ¡HUEVO! ¿HUEVOS? ¿Qué ha puesto un huevo? ¿Ha puesto huevos? Ya no te sorprendes con los huevos A ver si le llevas ya 20 y tantos años con huevos? A ver Es que no son los mismos los huevos de codorniz Que los huevos Escucha, pero si dejo el huevo aquí Igual sale un pollito, ¿no? Déjalo, déjalo a ver si sale ¡Claro, claro, claro! ¡Dejo el huevo aquí! No toques, no toques ¡Echarle agua a esto! Espérate, le echo agua ¡Ole! ¡Échale agua! ¡Se ha comido la hierba, eh! ¡Se ha comido la hierba, eh! ¡Es verdad, se ha comido la hierba! ¡Qué disfrutón es, Federico! ¿Qué le gusta la hierba? ¿Cómo le gusta la hierba, Federico? ¡Vamos a dormir, chicos! Pues, chicos, vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy Ya sabéis, reventad el botón de like Suscribíos Suscribíos al canal de esta gente que está en la descripción Tenéis nuestra página de Facebook Nuestro Instagram en la descripción Y hasta el próximo vídeo Espero que en el próximo vídeo Hagamos otras cabras Y pillemos la cabrita, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!